Ok, a continuación, Quick Tips o consejos rápidos. Primero, si yo tengo varias escenas o varios proyectos, si quiero renderarlos todos al mismo tiempo, hagamos un ejemplo, tenemos esta escena, quizás esta escena dura, usted le dice dónde la va a salvar, usted le dice de cuántos frames a cuántos frames, en este caso le vamos a poner todos los frames, salvamos esta escena, vamos a salvarla, quizás en el escritorio vamos a hacer un nuevo folder que se va a llamar escenas, digamos que este es la escena 1, vamos a borrar el cuadrado, vamos a hacer unas montañas aquí, igual digamos que esta es la escena 2, obviamente cada vez que usted haga esto, a cada proyecto usted le va a dar una dirección diferente de dónde se va a guardar, porque si no se va a reinscribir todo en el mismo folder y no estar haciendo absolutamente nada. Ok, salva esta, esta es la escena 2, dijimos, ya la salvamos, cerramos esto y quizás esta es la escena o el proyecto 3, proyecto 3, salvamos. Ok, cerramos todo, si ya lo habíamos salvado y nos vamos a la pestaña donde dice Renders, luego nos vamos a donde dice Adapt Render Queue, damos clic y nos va a salir esta ventana que automáticamente nos va a desplegar el folder donde nosotros hemos estado guardando las cosas, si no nos despliega este folder, si solo aparece esto, entonces nos vamos a File, nos vamos a Open y empezamos a jalar las escenas, los proyectos que nosotros queremos renderear, uno a uno y listo, podemos cerciorarnos de que aquí está correcta la información, no teníamos cámaras, pero si hubiéramos hecho una cámara, nos saldría aquí cámara 1, cámara 2 o la cámara con el nombre que ustedes le hubieran colocado, la segunda es el segundo proyecto, el tercer proyecto, le podemos dar Render, seleccionamos el primer proyecto, File y Job, perdón, Start Rendering, entonces se va a empezar a renderear uno, después el otro, después el otro y nos va a decir el tiempo estimado, si se fijan aquí dice de un frame a 91 frame, que fue como le dijimos todos los frames y así ustedes pueden renderear todos los proyectos en secuencia, por si se va la luz, por si se quedan, si el programa se cierra repentinamente, esto queda guardado automáticamente, así que cuando usted lo vuelve iniciar, se va a volver a iniciar el Render Queue y usted le puede dar Render Again desde la secuencia que se quedó por la última sesión que fue abierta exitosamente, esto funciona mucho, mucho, mucho para cuando ya tenemos todas las escenas hechas y usted no tenga que ir, construye escena, render escena, construye escena, render escena, no, construye todas las escenas, las anima a todas las escenas y luego las renderá todas al mismo tiempo, así le puede dar tiempo para hacer otra cosa o darse un pequeño break, esto es Render Queue. Siguiente quick tips, primero me han preguntado cómo hago para poder usar varias cámaras en movimiento en la misma escena y que si es recomendable hacer una enorme secuencia de 15 segundos o hacer varias secuencias de 5 segundos, son 15 segundos chavos, 15 segundos puede ser que sea práctico de hacer en una sola escena, pero si usted le tiene miedo, hágalo en diferentes proyectos. Ok, primero cómo poner varias cámaras dentro de mi propio escenario, vamos a activar una cámara, cámara, vamos a poner un nombre como cámara C1, cámara 1, copiamos y pegamos eso, este cuadrito de aquí nos va a decir si nosotros lo clicamos, significa que estamos en esa cámara activa, vamos a ponerle C2, copiamos y pegamos y vamos a ponerle cámara, no sea C3, cámara 3, yo quiero ir de esta cámara a esta cámara, antes de hacerlo voy a situar mis cámaras en lugares diferentes, la cámara 3 voy a ponerla por aquí más o menos, quizás que haga un pequeño, un pequeño movimiento, vamos a activar el Rec de la pantalla, coordenadas, vamos a decirle que en posiciones haga keyframe, esto es select y luego control, clic y nos hace un keyframe, nos vamos a adelantar hasta 90 y vamos a hacer que la cámara haga un pequeño zoom in y ya nos hizo el keyframe, ahí está la animación, ok, vamos a irnos a la cámara 2, digamos, vamos a inhabilitar el Rec de la animación, con la cámara 2 seleccionada la vamos a poner en otro lugar, quizás aquí y es probable que esta cámara solo haga esto, solo haga un pequeño, un pequeño movimiento, vamos a darle click, vamos a crear un keyframe 0, luego nos adelantamos y vamos a hacer este movimiento y ya está nuestra cámara animada y la cámara 1, que no hace nada, solo va a estar ahí, quizás un poco más abajo, más o menos ahí, ok, ¿cómo salto de cámara a cámara? hay una herramienta, hay una herramienta que se llama stager o escenas, vamos a dar click y si usted lo notó en basic, vamos a ver en object, perdón, dice cámara, cielo, algo que bloquee el frente, algo que bloquee el fondo y el environment, estas opciones se pueden animar, significa que yo voy a activar mi curso, si clico aquí en la herramienta de grabado, que comienza a grabar la animación y arrastro la cámara 1 donde dice cámara, automáticamente está esa cámara asignada para que comience por ahí, entonces vamos a dar control, clic en el circulito para que nos haga un keyframe, nos adelantamos hasta el frame 40, arrastramos ahora la cámara 2, digamos que ahí quiero cambiar a la cámara 2, fíjense, ya cambió, miren, ahí cambia, y en el frame 70, quiero cambiar a la cámara 3, arrastramos la cámara 3 y ya se hizo el keyframe, así que cuando damos play, ahí está nuestra animación, en cámaras y en escenas, cuando usted haga render, le va a salir stage y default cámara 1 o default cámara 2, esto si usted lo inhabilita, obviamente va a dejar de funcionar, si usted lo habilita, ya comienza a funcionar, eso es movimiento de cámara y uso de muchas cámaras en Cinema 4D. El siguiente Quick Tips, el siguiente Quick Tips es las luces, el ambiental occlusion, el environment y todo ese tipo de cosas, primero, vamos a hacer un suelo, vamos a hacer un suelo por acá y vamos a poner un cubo, más o menos acá, casi sobre la superficie, vamos a pintar el suelo de un color, vamos a decirle que el suelo es color, este color, como arena, un color así, vamos a decirle que el cuadrado sea de color rojizo, rojo, más o menos así, aquí está, ok, y vamos a darle una luz, vamos a ponerlo por acá, la luz, recuerda lo que le había comentado en el tutorial anterior, como ponerle sombra a la luz, soft shadow, más o menos, si le damos render preview, que es comando R, nos aparece un preview del render, como va a quedar, luego vamos a clonar esa luz y ponerla por acá también, solo que esta vez sin sombra, solo para que aclare ese lado, para que no se vea tan iluminado, y si ustedes se fijan, hasta aquí, bueno, se ve bien, usted dirá, bueno, es aceptable, creo que puede funcionar bien así como está, pero a mí en lo personal, me parece que está mal acabado, necesitamos activar una herramienta, en la herramienta de propiedades del render, damos clic, y nos vamos donde dice efecto, vamos a activar ambiental occlusion, miren lo que va a pasar, pueden poner el 64 máximo de muestras a 32, vamos a darle render, se fija, vamos a hacer un render preview, vamos a hacer un render preview con, ah bueno, está un poco pequeña la imagen, vamos a aumentar la escala de la imagen, file, el 1080, no, el otro 1080, film, sería este 1080, ahí está, y nos vamos a acercar aquí, más o menos, vamos a dar clic, y se está rendereando, obviamente el ambiental occlusion hace que el render sea ligeramente más lento, que un render tradicional, vamos a eliminar este, ok, luego inhabilitemos el ambiental occlusion para ver la diferencia del antes y el después, vamos a dar render, ahí está, vamos a hacer un truco acá, vamos a comparar, digamos que este es A, y digamos que este es B, y nos va a aparecer una línea de comparación, miren lo que pasa en las esquinas, justo aquí, ven como la sombra, aparte de proyectarse hacia el infinito, se regresa y se proyecte hacia el objeto, ahí, ven, aquí se ve mal acabado, ahí se ve bien acabado, es un poco más cercano a la realidad, el ambiental occlusion, ok, y quizás no nos consuma tanto, miren cuánto tomó, este frame nos tomó 9 segundos y este frame nos tomó 1 segundo, en mi computadora, o sea que el ambiental occlusion nos agrega 8 segundos más en cada cuadro, y hagan cuenta del caso que este es el cuadro más sencillo, o sea, solo es un cuadrado, y ya quizás usted tenga más elementos en pantalla, vamos a multiplicar este cuadrado un par de veces, vamos a ponerlo por acá, vamos a ponerlo por acá, y vamos a ponerlo por acá, vamos a ponerlo por acá, solo para efectos de muestra, ok, render, y ahí está, miren qué bonita la sombra de esto, pero esto está sin ambiental occlusion, vamos a habilitar ambiental occlusion, vamos a dar clic otra vez, y verán la diferencia, obviamente se está tardando un poco más, vamos a darle que este sea A, y que este sea B, y vamos a comparar, ahí está, ven cómo el acabado del cuadrado, cómo cambia de tono, cuando cambio, pasó el ambiental occlusion por encima de él, y obviamente en la figura, cuando toque el suelo, ambiental occlusion, es muy útil, y le da ese toque adicional al acabado en la sombra, esto es, ambiental occlusion, el siguiente es Global Illumination, Global Illumination es lo más cercano a V-Ray, más o menos, vamos a crear un suelo, vamos a crear un suelo por acá, vamos a crear un cuadrado, más o menos aquí, vamos a crear, bueno, digamos que ese cuadrado es como una habitación, vamos a eliminar una de sus caras para que nos sirva de muestra, ok, vamos a hacer un poco más pequeño, más o menos así, y digamos que aquí hay una ventana, esto lo hice con I, presionando la tecla I puedo hacer una subdivisión interna, vamos a hacer esto para allá, y eliminarlo, y eso lo hice con la tecla D, o si usted clica aquí, clic derecho y va a tener miles de opciones que va a poder usar para editar las caras de ese objeto, en general son estas que están acá, o estas que están acá, yo lo reto a que lo, a que sea un poco más travieso, ok, el Global Illumination tiene algo muy particular, y es que no funciona con luces, a pesar de que usted le puede agregar luces, pero no funciona igual, el Global Illumination es una forma de simular luces con Soft Light, pero en este caso con paneles blancos para dar la impresión de que es una luz, vamos a crear un panel blanco acá, no es color, tampoco es Specular, es luminosidad, así que le vamos a dar clic a luminosidad, aumentar la intensidad a 200 de blanco, o puede ser que no sea blanco, puede ser un azul, este azul bonito, vamos a arrastrarlo, vamos a crear ese mismo panel, copiar y pegar, vamos a poner un poco por acá, quizá no al frente, pero sí un poquito por acá, por acá, por acá, vamos a ver, más o menos, ok, esto es una forma, rápida de hacer el Ambiental Occlusion, todavía no hemos acabado con esto, vamos a crear una esfera, por aquí, la esfera es roja, vamos a copiar y pegar esa esfera, vamos a hacer una más pequeña, que esté aquí, copiamos y pegamos y vamos a hacer una que esté casi cerca de la pared, vamos a activar con el Global Ambiental Occlusion activado, vamos a activar en Effect Global Illumination, Global Illumination tiene varias opciones, IRS Steel Image, IRS Cámara y estas son un poco más fabricadas, podemos probarlas todas, la verdad, todas tienen diferente acabado y diferente uso de la cantidad de la memoria, vamos a probar esta y luego podemos ir a editar la cantidad de detalles que queremos que este perfil de render tenga, podemos editarlo estos a gusto y placer, los resultados van a ser diferentes, vamos a usar esta, solo para efectos de demostración, vamos a dar render y vean como empieza a calcular intensidad de luz, a calcular las imágenes del render, aquí abajo le está dando la información de que es lo que está calculando, cuánto tiempo lleva o cuánto tiempo se va a tardar, cuántas pases son o cuántos procesos tiene que hacer, recuerden que no tenemos luces, no hemos creado luces, solo son paneles blancos, miren lo bonito que hace el Global Illumination, qué cool, ¿no? es una luz bastante interesante, vamos a, se acuerdan que ustedes dirán, bueno, pero por qué se ve color menta si no hay nada color menta aquí, bueno, ese era el color que le pusimos a la luz que teníamos acá, si nosotros hacemos, acuérdense que ese panel, vamos a crear una cámara aquí para no movernos después, vamos a poner C1, decirle que sí y luego decirle que no, ahí está, se acuerdan que este panel, este panel de acá y este panel de acá son, son blancos, son de color, ese color menta que le habíamos puesto, así que podemos simplemente con control, seleccionamos la textura y la movemos por un lado y nos va a pasar una copia, ponerle otro color a esto, quizás un morado, ¿por qué no? sigue siendo blanco porque tenemos una intensidad de 200 y ponérsela al panel de arriba, vamos nuevamente a la cámara, vamos a render, nos está dando el azul de afuera hacia adentro y el morado de arriba hacia abajo que tenemos, esto va a servir muchísimo, muchísimo para animación, pero se va a tardar un montón en hacer render, miren como llega el punto donde se empieza a mezclar la intensidad de las luces y se ve súper bonito, obviamente el rojo contamina más el ambiente, el morado contamina más el ambiente y así sucesivamente, esto es un tipo de render que se llama Global Illumination, que no se usan luces del todo, aunque si usted gusta puede incluirle una luz, en este caso una luz infinita, la cual vamos a editar, vamos saliendo de la cámara, vamos a mover la luz infinita, más o menos por acá, Grayscale Gorilla es muy famoso por hacer mucho por hacer Ambiental Global Illumination de una forma más profesional, más cercana a la realidad, el único detalle que muchas veces, Global Illumination, nos puede dar problema en animación, porque crea un tipo de distorsión o de noise en los cuadros de render, o sea en esos puntos, vea usted estos puntos de aquí, que son más grandes que estos otros puntos y más separados que los otros puntos, cuando se anima, estos puntos muchas veces se pueden notar y se puede ver como un noise, entonces eso suele verse poco profesional en la parte del render, así que hay gente que prefiere usar sus propios perfiles de Global Illumination, recuerden que estamos con un perfil del programa, esto generalmente se usa para efectos de imagen fija, y pocas veces para animación directa, cuando si se usa, no digo que no se use del todo, pero no nativos, a veces la gente prefiere editar sus propios perfiles, veamos el Still Image, y vemos una diferencia, vamos a quitarle esa luz que creamos, que se luce en mira feo, vamos a probar Still Image, y ya tenemos un render con el otro proceso, vamos a darle clic, vamos a eliminar esto, porque no lo ocupamos, y esto también, de hecho, estas vamos a eliminar, porque no las ocupamos, y veamos la diferencia de acabado, entre Still Image, en perfil de Global Illumination, y del perfil que teníamos acá, que era un perfil elaborado, este que está acá, era IR, QMC, de Camera Animation, y el otro es Eye Ear, de Still Image, vamos a ver cuál es la diferencia, creo que ya terminó el render, ok, pongámosle a esta A, y a esta B, ven el fondo, como se ve, como lavado, como poco acabado, aquí lo pueden notar, miren, miren estas manchas raras, que se ven ahí, ambas se ven manchadas, solo que una se ve más manchada, que la otra, la opción A, se ve súper manchada, y la opción B, se ve, moderadamente manchada, esos detalles, en animación, ustedes los pueden notar, y se pueden ver, que le hace, más o menos así, así un, esas manchas hacen como un, un ruido, un noise, que nos evita, que se aprecie muy bien las texturas, así que, para animar bien, el Global Illumination, hay gestores de Global Illumination externos, como V-Race, como Render, Maxwell Render, Arnold Render, otro tipo de render así, o simplemente usted lo deja en, QMC, o Still Image, y le aumenta la cantidad, en vez de medio, que sea alto, prácticamente todo, vamos a darle, Render, vamos a hacer un render, con todos los perfiles, hasta el máximo, vamos a eliminar los dos anteriores, este es el perfil de IR, luego hacemos un render, con IR, QCM, igual, vamos a subir, High todo, ok, obviamente, se va a tardar mucho más, y va a hacer más procesos, antes hacía 8 procesos, ahora hace 12 procesos, aquí está el render, ya, con full, full acabado, vamos a hacer, con el nuevo perfil, este render que está acá, otro render más, y vamos a comparar las diferencias, vamos a ver cuánto se tardaron, el perfil, no sé, se tardaron casi lo mismo, 58 segundos, a 53 segundos, este de arriba, es el perfil IR, y este de abajo, es el perfil IRQMC, vean la diferencia, en las esquinas, vean acá, más o menos, vean que aquí hay manchas todavía, y cuando pasa al otro, las manchas desaparecen un poco, vean las diferencias, aquí es el IR, y aquí es IRQMC, la diferencia, en conclusión, el IRQMC, nos da un acabado más suave, más aceptable, y el IR nada más, nos da un acabado muy manchado, ahí está, así que si van a hacer render, usando este recurso, pueden ustedes utilizar el perfil, que dice, IR más QMC, Camera Animation, y obviamente, con todos los presets, al full, full, y vean que tan lento es, y si parece que está bien, pues lo pueden hacer, estos son los quick tips, que les quería compartir, luces, render, render queue, y hay muchas opciones más acá, en Moograb, que usted puede seguir experimentando, seguir, no sé, viéndole en la utilidad, creo que en el tutorial primero, que les hice acá, el tutorial olímpico, usted pudo encontrar, utilidades con todas estas herramientas, y quizás, pudo resolver perfectamente bien, todas sus necesidades, en el proceso de animación, o modelado, que seamos honestos, es bastante básico, ok, les deseo suerte, hasta aquí los tres quick tips, que les quería compartir, y, así,